Yo por eso de, 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 de que de tu hashtag, la verdad que eso no estoy con el teléfono Ya weón, yo entendí ya, weón bien mirado Este que me ha quedado, lo va a reventar la boca este weón Tu vieja le reviento, el culo Este como habla, ojo No puedo poner la coda